¡Hola! Soy Top y bienvenidos una vez más a Top Ciclopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial. Muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando que puede llevar a un adolescente a cometer un horrible crimen. Antes de comenzar, si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita para que les avise cuando hay un nuevo video en Top Ciclopedia. Yo subo videos todas las semanas. Aquí están mis compañeros de misterio y miembros del canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor, apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal. Eso me ayudaría mucho para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Y sin más, hoy ya veremos del trágico caso de Alesha McPhil. Alesha Sarah McPhil. Nació el 22 de octubre de 2011. Sus padres, Georgina Luchuend y Robert McPhil, se separaron cuando Alesha tenía semanas de nacida. Alesha vivía con su madre y su hermana menor, Courtney, en Adrie, Escocia. Mientras que Robert vive en la ciudad de Rothschild, en la isla de Wood, con sus padres Callum y Angela McPhil, en una casa al frente del mar. Alesha asistía a la escuela primaria Chapsel y fue descrita como una niña alegre, sonriente, feliz, le encantaba ir a la escuela y aprender, disfrutaba mucho escribir y le gustaba la gimnasia y cocina. Alesha llevaba una vida tranquila y normal y aunque sus padres se habían separado, ella mantenía contacto con Robert. Cada dos fines de semana, Alesha iba a visitar a su padre y abuelos y se quedaba en la isla a dormir y luego regresaba con su madre. Nunca había habido alguna novedad en las visitas a la isla y Georgina apoyaba estas visitas, ya que ella quería que su hija tuviera a su padre presente. En junio de 2018, Alesha con 6 años terminó el segundo año de escuela primaria y salió a vacaciones. Georgina estuvo de acuerdo con enviar a Alesha tres semanas de sus vacaciones a pasar con su padre y abuelos en la isla de Wood. Para ese momento, Robert, el padre de Alesha, tenía una nueva novia, una chica de 17 años llamada Toni McLaglan y ella vivía en la casa de la familia. Tony y Robert consumían drogas. No eran drogadictos que estuvieran sin sus cinco sentidos todo el tiempo, pero consumían drogas de vez en cuando y las vendían en la isla. Alesha llegó a la isla el 28 de junio y los dos primeros días de sus vacaciones pasaron sin ninguna novedad. Sin embargo, Georgina nunca más volvería a ver a su hija con vida. Ahora pasemos a los horribles hechos de este caso. El 1 de julio de 2018, Alesha pasó el día sin ninguna novedad. Por la noche, se acostó en su cuarto y se durmió viendo algunos capítulos de la serie Peppa Peek. En algún momento de la noche, Toni apagó la televisión y alrededor de las 11 de la noche, Robert observó que Alesha dormía, cerró la puerta del cuarto de su hija, cerró la puerta principal de la casa y se fue a dormir. Siendo que la familia McPhil había vivido toda su vida en la isla, siempre dejaban una llave a la mano de la puerta. Al día siguiente, poco después de las 6 de la mañana, Callum, el abuelo de Alesha, se levantó y se alistó para ir al trabajo. Callum fue a ver a Alesha y descubrió que no estaba en su cama. Callum, Angela, Robert y Toni buscaron a Alesha debajo de las camas, armarios, pero no había rastro de ella. A las 6 y 23 de la mañana, Angela llamó a la policía y al puerto de la isla a reportar la situación. Luego de esto, la familia comenzó una búsqueda en la zona. Preguntaron a vecinos, buscaron en zonas boscosas y Angela realizó una publicación en Facebook pidiendo ayuda a la gente de la isla. De poco en poco, varios voluntarios fueron uniéndose a la búsqueda. La policía de Escocia llegó en un helicóptero para ayudar en la búsqueda. Para las 7 de la mañana, toda la gente de la isla estaba informada de la situación. Un voluntario de la guardia costera encontró un cuchillo limpio cerca de la casa de la familia y la búsqueda se extendió. Lamentablemente, a las 8 y 54 de la mañana, un voluntario llamado George Williams descubrió el cuerpo de Alesha sin vida. Alesha fue encontrada en una zona boscosa que era parte de un antiguo hotel, a una distancia de 15 minutos a pie de su casa. Las plantas de los pies de Alesha estaban limpias, lo que quería decir que alguien la había cargado hasta el lugar. Estaba desnuda y se notaba que había sido abusada sexualmente. La autopsia determinó que Alesha presentaba 117 heridas entre golpes y lesiones recibidas antes y después de su muerte. Las heridas en su cuello, nariz y boca indicaban que habían intentado asfixiarla. Presentaba lesiones en sus genitales y su causa de muerte fue una fuerte presión en su cuello y rostro. Del cuerpo de Alesha se recuperó ADN del criminal y la policía abrió una investigación por asesinato. Los médicos forenses, detectives y oficiales de policía estuvieron muy sorprendidos por la brutalidad del crimen, algo tan horrible no se había dado en esta isla. De hecho, uno de los oficiales que llegó a la escena del crimen rompió en lágrimas al ver el cuerpo de Alesha. Angela compartió en su Facebook la horrible noticia de que su nieta había sido encontrada sin vida y a través de este post. Georgina, la madre de Alesha, se enteró de la situación. De inmediato se puso en contacto con las autoridades y fue llevada a la isla. Georgina estuvo devastada con lo que le sucedió a su hija. El asesinato de Alesha conmocionó a la pequeña comunidad de la isla. Las personas de la zona no podían creer que alguien de su comunidad le hubiera hecho tanto daño a una pequeña niña. Las autoridades destinaron todos sus recursos a la investigación. Para ellos este fue un caso único y extraño y querían llevar al responsable a la justicia. Se determinó que el criminal era alguien que conocía la isla y lo más seguro es que vivía en la isla, así que la policía pidió ayuda al público por si habían visto o escuchado algo fuera de lo común. Al mismo tiempo, se registró la casa de la familia McPhil. Se interrogó a Callum, Angela, Robert y Tony y se cerró la isla. En la costa se recuperaron algunas prendas de vestir, una chaqueta de lana, pantalones deportivos, calzoncillos y una camiseta de hombre. Curiosamente, la información que llevó a encontrar el criminal vino del pedido de ayuda al público. La policía había pedido al agente de la zona que entregara el material de sus cámaras de seguridad. Janet Campbell, una madre de familia, revisó sus cámaras y observó cómo su hijo, de 16 años, entraba y salía de la casa en varias ocasiones entre la 1 y 54 y las 4 y 7 de la mañana del 2 de julio. Janet le preguntó a su hijo qué había estado haciendo y si sabía algo sobre Alecia. Él le dijo que había estado con algunos amigos y que no sabía nada del caso. Janet creyó en lo que su hijo le dijo. En la tarde del 3 de julio, Janet, sin temor alguno, entregó las imágenes de sus cámaras a la policía. Ellos revisaron las imágenes y al día siguiente, el 4 de julio, interrogaron a su hijo como posible testigo. El chico estuvo de lo más normal en el interrogatorio. Él dijo que había salido de su casa a fumar y comprar drogas y que había vuelto a salir porque se había olvidado su celular. Los investigadores buscaron a las personas que supuestamente le habían vendido droga a este chico y ellos no pudieron corroborar su historia, así que la policía le dio una mirada a la vida del chico. Supieron que su familia era disfuncional, que tenía mucha libertad y que de vez en cuando le había comprado drogas a Robert y Tony. Esto le daba una conexión con la familia y la evidencia clave en este caso fue que en las cámaras de seguridad de otras casas de la zona se pudo ver a este chico caminando a la madrugada llevando un multo grande entre sus brazos. Las autoridades creyeron que tantas coincidencias eran sospechosas, así que arrestaron al chico bajo la sospecha de asesinato. En el interrogatorio, él se limitó a responder todas las preguntas con la frase sin comentarios. Algo peculiar que encontraron los investigadores es que minutos después de haber encontrado el cuerpo de Alecia, este chico había subido una historia en Snapchat en donde decía que había encontrado al asesino, luego giraba la cámara y se veía a él en un espejo. El 5 de julio, el chico fue acusado del asesinato y violación de Alecia. Como para el momento de los hechos él tenía 16 años, no se reveló su identidad al público. Ahora hablemos sobre quién es este hombre. Aaron Thomas Campbell nació el 7 de mayo de 2002 en Sobshir, Inglaterra. Sus padres, Janet y Christopher, lo criaron junto con su hermana menor en un hogar de clase media. Cuando Aaron tenía 4 años, la familia se mudó a vivir a la isla de Putt, ya que querían que sus hijos se criaran en un ambiente más seguro. Sin embargo, su madre era alcohólica y su padre trabajaba en la industria petrolera, lo que lo llevaba a pasar mucho tiempo en el extranjero y no estaba presente en la vida de sus hijos. Desde pequeño, Aaron mostró conductas agresivas, le gustaba torturar animales, degollaba gatos, los enterraba en su jardín y disfrutaba de jugar videojuegos como Fortnite. Solo para aclarar, recordemos que los videojuegos no hacen violentas a las personas, sino su tipo de crianza, ambiente, entorno. Eso los vuelve violentos y en estas ocasiones puede ser que jugar videojuegos fomente sus acciones. A Aaron se le diagnosticó TDAH, sufría de depresión y se autolesionaba. También tenía fuertes peleas con su madre y se dice que en su familia había abuso psicológico, físico y verbal. Desde joven, tuvo varias experiencias sexuales, consumía drogas, se emborrachaba y se convirtió en un chico popular en su colegio. Si iba a la policía, mi hijo estaría en problemas, solo esperaba que fuera una fase y que lo superara con el tiempo. De todos modos, no era como si todos los fines de semana él consumiera drogas, era ocasionalmente. Comentario de Janet, madre de Aaron. Su círculo de amigos cuenta que Aaron era un chico agradable, pero con un sentido de humor oscuro e intereses extraños. Se sabe que Aaron tenía una obsesión por el personaje ficticio de Slenderman y que le gustaban las creepypastas que involucraban sangre y violencia. También le gustaba incendiar cosas y tenía un interés por el vudú. En una ocasión, Aaron fue sorprendido iniciando un incendio y fue enviado por un corto tiempo a rehabilitación. Él siempre se sentaba en la parte delantera del autobús y observaba a todos. Miraba los zapatos de las personas, lo que llevaban puesto, asimilando todo. Si lo mirabas a los ojos, él te devolvía la mirada y te sostenía la mirada. Comentario de un lugareño. Historias contadas por vecinos dicen que en una ocasión, cuando Aaron tenía entre 6 a 7 años, había intentado ahogar a una pequeña niña en una piscina, sosteniendo su cabeza debajo del agua por un largo tiempo. Otra historia contada por Lizyn Stewart, la vecina de Aaron, dice que en una ocasión ella encontró a Aaron golpeando y pateando a su hija mientras le gritaban obscenidades. Para ese momento, Aaron y su hija tenían tan solo 10 años. Ella los separó, se llevó a su hija y le preguntó por qué se había dado la pelea. La niña, entre llantos y sollozos, le dijo que Aaron le había dicho que su cara parecía una vagina. Luego del incidente, Janet le envió un mensaje de texto a Lindsay acusándola de haber golpeado a Aaron. Lindsay fue a la policía para dar una declaración, fue arrestada y tuvo que enfrentar un juicio de dos días por agresión a un menor. Ella se defendió y fue absuelta de los cargos. Por otro lado, con el tiempo, Aaron abrió un canal de YouTube con el nombre de usuario Poison3DApp3 y le dijo a sus amigos que su sueño era ser YouTuber. Se grababa jugando videojuegos, hablando de temas, mostrando sus habilidades en el trampolín, levantando pesas y mostrando lo fuerte que era para su edad. En el 2017, con 15 años, Aaron comenzó a tener algunos comentarios muy preocupantes. Él empezó a decir que quería hacer algo grande, excesivo, como una violación. Y en una ocasión, después de ver un documental de crímenes, le mandó un mensaje de Facebook a un amigo diciéndole que podía matar en cualquier momento solo para tener la experiencia de su vida. Pero su amigo redirigió la conversación, recalcándole que eso estaba mal, que no podía matar a una persona y que eso podía arruinar su vida. Ese mismo año, Aaron tuvo un acercamiento a Tony y Robert y les comenzó a comprar drogas. Pero tuvieron algunos inconvenientes, ya que Aaron les acusó de venderles droga de no alta calidad y no les pagó un saldo que debía. A principios del 2018, Janet habló con Robert y Tony y les pidió que ya no le vendieran droga a su hijo. Para el momento de los hechos, Aaron tenía 16 años y había rendido los exámenes de fin de año con excelentes calificaciones. Ahora pasemos a los hechos desde la cronología de Aaron. La noche del 2 de julio del 2018, Aaron organizó una fiesta en su casa a la que asistieron 15 de sus amigos. Janet también estuvo en la fiesta bebiendo. Durante la noche, Aaron tomó alcohol y tuvo algunas discusiones con su madre. La fiesta terminó pasada a la noche y Aaron se quedó solo. Alrededor de las 2 y 30 de la mañana, un amigo regresó a la casa y encontró a Aaron bajoneado y deprimido. Aaron estaba molesto por haber discutido toda la noche con su madre y no se encontraba bien. Según el amigo, Aaron tenía pensamientos suicidas y él se ofreció a pasar la noche con él, pero Aaron lo rechazó y le dijo que lo que quería era drogarse. A la 1 y 47 de la mañana, Aaron envió mensajes de texto a diferentes personas preguntándoles si estaban disponibles a venderle cannabis. Entre ellos mensajó a Robert y a Tony. A la 1 y 48 de la mañana, Aaron llamó al celular de Tony, pero ella no contestó. Su deseo de conseguir cannabis era tan fuerte que decidió ir a robar a Tony y a Robert. Aaron sabía dónde vivía la pareja, tomó un cuchillo de cocina y a la 1 y 54 de la mañana salió con dirección a la casa de la pareja. Mientras caminaba al lugar, arrojó el cuchillo en la playa. Aaron entró por la puerta principal, ya que ésta tenía las llaves a la mano. Caminó por la casa buscando drogas y se topó con el cuarto de Alesha. Aaron vio que Alesha dormía tranquilamente y algo dentro de él se encendió. Vio ese momento como la oportunidad que tanto había esperado y en sus palabras, una vez que la vi, todo lo que pensé fue en matarla. Aaron cargó a Alesha y salió del lugar sin despertar a nadie. Cabe recalcar que el cuarto de Alesha era el más cercano a la puerta principal y quizás por esto nadie escuchó nada. Mientras caminaba por la playa, al parecer Alesha se despertó, le dijo que tenía frío, él la envolvió con su chaqueta y le dijo que era amigo de su padre y que la llevaría de regreso a casa. Como sabemos, Aaron la llevó a una zona buscosa, abusó de ella y la mató. Entre las 3 y 35 a las 4 de la mañana, Aaron salió y regresó de su casa en varias ocasiones mientras se deshacía de su ropa. Por la mañana a las 9 y 1, Tony le envió un mensaje de texto a Aaron disculpándose por no haber respondido en la noche. Recordemos que Aaron le mandó un mensaje a Tony preguntándole si podía comprarle drogas, pero ella ya estaba dormida. Tony también le comentó de la situación, que Alesha había desaparecido y que por favor estuviera pendiente a cualquier cosa. Tony, ¿quieres estar atento a la pequeña niña de raps por favor? Aaron, ¿qué pasó? Tony, desapareció de la casa, la policía la está buscando y el helicóptero está afuera. Aaron, oh maldita sea, estoy seguro que no ha ido demasiado lejos. Tony, ojalá. Alrededor de las 10 de la mañana, con la noticia del descubrimiento del cuerpo de Alesha, Aaron subió el Snapchat que ya les comenté. La investigación del caso duró meses. ¿Recuerdan la ropa que fue encontrada en la playa? Pues Janet, la madre de Aaron, confirmó que esta ropa pertenecía a su hijo y también confirmó que el cuchillo encontrado cerca de la casa de Alesha venía de su cocina. Expertos determinaron que la probabilidad de que el ADN encontrado en el cuello de Alesha perteneciera a una persona que no fuera Aaron era de una en un millón. Además, el ADN encontrado en el cuerpo y rostro de Alesha pertenecía a Aaron. También se encontraron algunas fibras de la ropa de Aaron en el cuerpo de Alesha. El funeral de Alesha se llevó a cabo el 21 de julio de 2018. Muchos medios cubrieron el evento y los asistentes vistieron de rosa en honor al color favorito de Alesha. Que tu sonrisa brille donde quiera que estés. Siempre serás recordada como nuestra estrella de Chapsil, directora de la escuela de Alesha. En diciembre de 2018, Aaron se declaró inocente de los cargos y en febrero de 2019 comenzó el juicio. La evidencia principal que presentaron las autoridades es que el ADN de Aaron había sido encontrado en el cuerpo de Alesha. En el primer día del juicio, Aaron recalcó su inocencia y culpó a Tony de ser la responsable de la muerte de Alesha. Aaron dijo que Tony estaba celosa de Alesha y que por eso la había matado. Según él, esa noche él había ido a la casa de los abuelos de Alesha para tener relaciones sexuales con Tony, las tuvieron con preservativo y luego de esto Tony mató a Alesha y plantó su ADN con el condón que él había usado. Una historia muy rebuscada y bien pensada, ¿no lo creen? La familia de Alesha y Tony no estaban al tanto de esta historia que estaba contando Aaron. Tony se defendió, dijo que ella nunca había tenido relaciones sexuales con Aaron y que quería mucho a Alesha. Lamentablemente, como la imagen de Aaron se mantenía privada al público, todos los medios de comunicación se sentaron en Tony, tomaron fotografías de ella y la gente comenzó a verla con malos ojos. Los abuelos de Alesha testificaron que Tony y Robert tenían una buena relación, aunque de vez en cuando tenían peleas cuando Robert se emborrachaba y en una ocasión habían llamado a la policía, pero en general tenían una buena relación. Robert testificó que Tony había pasado toda la noche de los hechos durmiendo a su lado y que él nunca le había golpeado o le había hecho sentir de menos. De hecho, Tony y Alesha tenían una buena relación y se llamaban de forma cariñosa. Las autoridades recalcaron el peso, estatura y estado de salud de Tony. No se puede ver bien en esta fotografía, pero ella es muy delgadita, más delgadita que yo, casi huesos, y para las autoridades era muy imposible que ella hubiera cargado a Alesha en toda esta distancia, que eran como 15 minutos. Para ella hubiera tomado mucho más tiempo. Por último, se mostró evidencia de que el 3 de julio de 2018, Aaron había buscado en Google cómo encuentra la policía el ADN y luego visitó una página con el título Recopilación de pruebas de ADN, lo que le pudo dar una idea para crear la historia en contra de Tony. Después de unos días, se desestimó la historia de Aaron y se presentó una gran cantidad de evidencia en su contra, incluidas búsquedas inquietantes que había hecho en Google. Se encontraron búsquedas de Slenderman y los investigadores experimentados se congelaron hasta los huesos. Algunas de las circunstancias entre lo que hace este personaje y lo que le pasó a Alesha fueron copias de imágenes. Comentario del portavoz de la familia de Alesha. El caso y el juicio poco a poco fueron tomando notoriedad a nivel nacional y mundial. La pequeña comunidad de la isla se vio fuertemente afectada, ya que a raíz de esta investigación salió a la luz el consumo de drogas, alcohol, promiscuidad y demás temas que estaban presentes en la vida diaria de los adolescentes de la isla, algo que afectó a este lugar turístico. Por otro lado, debido a la crueldad de este caso, un grupo de activistas hizo un pedido al juez para que la identidad de Aaron sea revelada al público, argumentando que casos de alto perfil merecen tener transparencia. El juez aceptó el pedido y dijo que una vez que se dictara la sentencia, se haría pública la identidad. Durante el juicio se leyó todo lo que Aaron le hizo a Alesha. Mientras esto se leía, Aaron sonrió y en ocasiones se rió. Exámenes psicológicos determinaron que Aaron estaba en sano juicio cuando cometió el crimen y que no mostró arrepentimiento. El juez calificó a este chico de 16 años como un individuo frío, insensible, calculador, despiadado y peligroso. Aaron solo admitió su culpabilidad casi al final del juicio y algunas fuentes dicen que lo hizo solo para molestar a la familia porque en ese momento él se puso a contar de nuevo todo lo que había hecho con Alesha con muchos detalles. Y mientras relataba su historia, Aaron sostuvo la mirada con Georgina, la madre de Alesha. Su madre y su familia tuvieron que sentarse y escuchar cada pequeño detalle repetidamente y él lo negó todo, solo para que él, justo antes de la sentencia, admitirlo y admitir que lo disfrutó. Comentario del portavoz de la familia. El juicio duró nueve días. Al final, Aaron fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 27 años en prisión para pedir libertad condicional. Aaron, de una forma tranquila, respondió que estaba bastante satisfecho con el crimen y que le pareció divertido ver el tiempo que le tomó a la policía enjuiciarlo. Las palabras no pueden expresar lo devastada que estoy por haber perdido a mi hermosa, feliz y sonriente niña. Me alegro de que el niño que hizo esto finalmente haya sido llevado ante la justicia y que no pueda infringir a otra familia el dolor que le ha hecho a la mía. Alesha, te quiero mucho, mi pequeña amiga. Te extrañaré por siempre. Comentario de Georgina después del veredicto. Después de la condena, se hizo pública la identidad de Aaron. Por su lado, Janet dijo que este caso destruyó a su familia. Su esposo se divorció de ella y parece ser que se llevó a su otra hija. En el 2019, Aaron apeló a su condena y ésta se redujo de 27 años a 24 años en prisión para pedir libertad condicional. La decisión molestó mucho a Georgina y a la familia de Alesha. Las autoridades argumentaron que para el momento del crimen Aaron era un niño y que los tribunales deben reconocer y tomar en cuenta consideraciones especiales al sentenciar a un niño, como la inmadurez y rehabilitación. Georgina salió en varios medios diciendo que Aaron es un criminal y que él no merece volver a caminar en la sociedad. Hasta ahora, Georgina sigue sin entender por qué Aaron tuvo que escoger a su hija y hacerle tanto daño. Ella no lo entiende. Ya ha dicho que cuando tenga la oportunidad, ella quiere sentarse enfrente de Aaron, verlo a los ojos y preguntarle por qué. Sus amigos y familiares le han dicho que tener una respuesta clara es imposible, ya que no se puede meter en la mente de un psicópata, que para ellos no hay razones lógicas. Pero aún así, Georgina quiere algún momento verse frente a frente con Aaron y preguntarle el por qué. Por su lado, Robert, el padre de Alesha, se sintió muy culpable por lo que le sucedió a su hija y el anterior año se vio envuelto en una controversia cuando el 25 de julio de ese año él se emborrachó y por la noche pasó por la casa de Janet y tiró una piedra que rompió el vidrio del auto de Janet. Robert fue arrestado, admitió su culpabilidad, dijo que se dejó dominar por sus emociones, se declaró culpable de vandalismo y conducta amenazante y se le ordenó pagar una multa de 400 libras esterlinas. Por último, Georgina ha comentado lo difícil que ha sido para ella continuar creando a su hija Cornette, saber que el peligro está en cualquier lugar y que su pequeña hija fue sacada de una casa que se supone era su hogar. Crear a Cornette se ha vuelto un gran desafío, su nueva pareja la ha apoyado un montón, pero ella se ha vuelto un tanto paranoica. No corro ningún riesgo, antes de esto solía tomar cualquier riesgo, pero ahora no lo haré, especialmente con mi otra pequeña niña, ahora soy muy protectora con ella. Comentario de Georgina. La familia de Alesha fundó el proyecto Alesha's Building Smile, una fundación que ayuda a familias necesitadas y organiza eventos y actividades benéficas como maratones en donde siempre está presente la memoria de Alesha. Actualmente Aaron está cumpliendo los cinco primeros años de su condena en un instituto de rehabilitación y luego será enviado a prisión. Los informes indican que continúa experimentando pensamientos de matar y tener relaciones sexuales con niños y cadáveres. Puede que se hayan ido en persona, pero nunca se han ido realmente, siempre están ahí contigo. Concéntrate en lo bueno, en tus recuerdos de quienes eran como personas y no como fallecieron. Comentario de Georgina. Y eso fue todo sobre el trágico caso de Alesha McPhil. Este caso es la pesadilla de cualquier padre de familia, que su hijo sea sacado de su propia casa y asesinado a poca distancia. Eso es algo difícil de creer, pero como vimos en este caso, no es imposible. Alesha dormía tranquilamente en su cama, en su propio cuarto que tenía en la casa con sus abuelos y de allí fue sacada por Aaron de asesinada. Me pregunto por qué viendo tantos indicios preocupantes en las conductas de Aaron, sus padres no hicieron más por él, no buscaron ayuda. Janet dice que no fue con la policía cuando se dio cuenta que su hijo estaba consumiendo drogas porque no quería meterlo en problemas. Pero desde mi punto de vista, ese es el rol de un padre, tomar las decisiones difíciles por el bien de sus hijos y no hacerse de la vista gorda. Creo que este crimen se pudo haber evitado si tan solo la situación de la familia de Aaron hubiera mejorado, si sus padres le hubieran dado más atención a darse cuenta de los problemas que presentaba a sus comportamientos, buscado ayuda, terapias o algo, y no simplemente dejarlo hacer su vida como él quisiera. Este chico necesitaba límites y una buena conducta. Siempre lo digo, pero lo vuelvo a recalcar, los casos que involucran a niños siempre se me hacen difíciles de contar por la crueldad humana que encuentro en este tipo de casos. Alicia tenía tan solo 6 años y un chico de 10 años más que ella que tenía 16 años le arrebató la vida de una forma cruel simplemente porque quería tener el momento de su vida, la experiencia de su vida como dijo en sus palabras, porque quería hacer algo grande. Matar a alguien no es nada grande. No sé, estos casos cuando involucran niños se me estuja, como les digo, el corazón y me da mucha impotencia, pero afortunadamente en este caso Aaron está cumpliendo una sentencia por el crimen que cometió, pero por lo menos él va a pasar más de 20 años en prisión, tiempo suficiente para que piense en lo que hizo y espero que se rehabilite. Díganme ustedes, ¿habían escuchado sobre este caso? ¿Creen que este crimen se pudo evitar? ¿Qué opinan sobre Aaron y la investigación? Déjenme sus opiniones aquí abajo, como siempre yo les estaré leyendo. Muchas, pero muchísimas gracias por ver mis videos. Quiero agradecer a toda la gente de Latinoamérica, Centroamérica, España, Europa y de cualquier parte del mundo mundial que me estén viendo. Como yo les digo, cada semana, cada mes, cada año, hacer este contenido me hace muy feliz. Estar aquí editando, escribiendo los guiones, en serio, antes de comenzar toxicopedia tenía como ese sentimiento de vacío, de que desperdiciaba mi tiempo, estaba muy deprimida por muchas cosas que pasaban en mi vida y cuando comencé toxicopedia ese vacío se llenó, no quiero decir que lo estoy evitando, pero de alguna forma ahora me siento más productiva y hago muchos videos y eso en serio me hace feliz. Si les gusta mi contenido, no olviden darle like, comentar, suscribirse y compartir con todos sus amigos, eso me ayudaría mucho. Aquí están mis compañeros de Misterio y miembros de canal de YouTube. ¿Quieres ser uno de ellos? Por favor apóyame directamente en mi cuenta de Patreon o como miembro de este canal, eso me ayudaría mucho para mantener mi canal y tú recibirías varios beneficios. Pueden suscribirse a mi canal de YouTube aquí, donde está saliendo mi cara. Soy Top y nos vemos en un siguiente video en Toppsicopedia. Bye, 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 bye.